Muy, 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 muy buenas noches, le damos la bienvenida. Hoy debuta, señoras y señores, el esportivo Carapéhuá. Nada más y nada menos con quién, con el campeón, Olimpia, y vos lo vivís por tercer tiempo. Estamos con un hincha de Carapéhuá. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el debut hoy? ¿Qué se siente jugar por primera vez en primera? Y sentimos orgullosos. Muchísima emoción. Yo soy de Carapéhuá, ¿síste? Comienzate a tu grave. ¿Cómo piensas a guachiturros? ¿Qué van a ganar? Olimpia. ¡Es un infiltrado este! ¿Qué tal, Peotá? ¿Estás vibrando para el partido? Sí, estamos vibrando, pero como siempre, acá hay otra vez el arbitraje. No puedo decir, ¿sería para tu programa? Pero es una mierda. Jugando Olimpia, mierda. Siempre los arbitrajes. Catorce contra once. ¡Agua en el potro! Se viene el primero, parece que se viene el primero, se viene el primero. ¡Chuto va afuera! Y aún así, no sé qué le pasa a Olimpia. ¡Mire cómo está la gente de Olimpia! ¡No lo puede creer! ¡No se pudo meter el penal! ¡Se vino el primer gol de Olimpia! ¡Un contra golpe que líquido! ¡Mire cómo está la gente de Olimpia! ¡Sí, mire cómo está la gente de Olimpia! ¡Sí, mire cómo está la gente de Olimpia! ¡Silencio total! ¿Por qué vos no gritas de gol? ¡Callao nomás, hijo! ¡Callao! ¡Ahora mismo grita! ¡No, grita un poquito acá! ¡Gol! ¡Decí o si no le digo! ¡Está en TV, puta! ¡Golazo, papá! ¡Empeza ya la p*** de Olimpia! ¡La re canate de p*** de todo ese carapehuá humilde que viene allá al interior apoyaca! ¡Y no puede ser! ¡Seguimos así! Tenemos un guía de turismo de carapehuá. ¡Aca hay unas cuantas chicas lindas, amigo! ¡Vamos a seguir! ¡Ahí está la chica! ¡Ahí están, ahí están, ahí están todas! ¡Ahí! ¡Vamos a ver! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Liliana. ¿Qué se siente? Ver por primera vez a tu equipo debutar en primadicio. Y es un sentimiento muy grande porque yo antes de que Carapehuá suba era olimpista. ¡Metió Carapehuá! ¡Impresionante! ¡Metió un gol! ¡Ahí! ¡Miren cómo está mirando el escándalo! ¡Cómo está saltando! ¡Vamos a echarlo! ¡Está dio! ¡Se vino el primer gol! ¡Miren cómo está mirando el Vitex! ¡No! ¡Mátimi! ¡Mátima! ¡Hola señorita! ¿Cómo están? ¿Todo bien y vos? ¡Está vibrando verdad porque vino el primer gol de Carapehuá? ¡Claro! ¡Ya hoy en el segundo! ¡Ay! Traje p***** inicial, p***** siempre, siempre. ¡P***** Decime, ¿a quién le manda un saludo? A toda la gente de Carapegua ¿Por qué está temblando? Y porque estoy acá para alcanzar la estatura Y hacerle un poco un salto